Acusan a Lionel Messi de supuestamente patear la camiseta de México. Usuarios de redes sociales, entre ellos el boxeador mexicano Canelo Álvarez, acusaron al jugador argentino Lionel Messi de patear la camiseta de México durante las celebraciones de Argentina. El debate entre los internautas se dividió entre quienes mostraban su enojo por las acciones de Messi, mientras que otros señalaban que el argentino no se dio cuenta de su acción. ¿Tú qué opinas?